Os lo contábamos antes y vamos a verlo. Estamos en el San Huberto y vamos a preparar uno de esos menús de Cocina Alfonsí con Juan Alfonso Olivencia, que va a ser nuestra persona que nos lo va a explicar todo. ¿Qué tenemos de menú? Pues mira, lo primero que vamos a tener es un aperitivito, que se compone de unos saquitos de morcilla con calabaza, una crema de asadillo y una espuma de cerveza. Luego pondremos un pescadito, que en este caso vamos a trabajar con un pescado de río, por la dificultad que tenía el pescado de venir del mar, y vamos a trabajar un salmón. Lo vamos a hacer con una naranja persa, un tapenade de aceituna negra y su crujiente de la piel. Como carne, ya que nos encontramos en puertas de la caza, utilizaremos un ciervo, que vamos a montar sobre un carpaccio de higos frescos y lo vamos a acompañar con unos higos al chocolate. Pues la verdad es que suena delicioso y mejor sabrá. ¡Al lío! Y para acabar, el postre. El postre, anda, el postre, se me había olvidado. Nos dejamos el postre. Bueno, vamos a preparar un helado de regaliz, y lo vamos a acompañar con un melocotón de viña. ¿Vale? Pues hecho. Venga, pues vamos al lío. ¿Qué preparamos ahora mismo? Vamos a empezar con los saquitos de morcilla, que los vamos a poner a freír, y vamos a montar directamente el plato. Bueno, pues ya estamos viendo cómo estáis friendo los saquitos de morcilla. La cocina Alfonsi, en concreto, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el concepto? Pues se trabajaba con mucho producto de... con el producto que se contaba, pues se contaba con producto del cereal, con las carnes, mucha vaca, cerdo... Lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar el tema del ciervo, bueno, porque también nos lo han recomendado, que utilizáramos el tema del ciervo, porque lo han hecho coincidir con la feria de Fercatur y demás, que utilizáramos productos de caza. ¿Vale? Entonces, por eso, nuestro plato de carne va a ser un ciervo. Y bueno, contaba mucho con cereal, fruto seco, porque los transportes no son los que tenemos ahora, entonces se necesita... se utilizaba, se trabajaba con lo que había. ¿Vale? Y lo que había en ese momento, pues era eso, se trabajaba siempre con mucho producto de temporada, no tenemos la facilidad desde ahora de poderlo encontrar todo. Bueno, el menú, la cocina alfonsí, se trata de una cocina proveniente de la época, o lo que se intenta al menos, es rememorar aquella época de Alfonso X el Sabio, que fue el fundador de Ciudad Real, y cocinar con lo que se cocinaba en aquella época, dándole una revisión. Claro, productos como la patata o el tomate están prohibidísimos. Están totalmente prohibidos. No sé, no sé... Llevamos... La patata entró en 1500, entonces, pues no se puede utilizar. ¿Vale? Eran unos productos que no había, entonces como no había, pues no los utilizamos. ¿Vale? Sí que nos vamos a marcar con un poquito de asadillo, que sí que lleva un poquito de tomate, pero bueno, como es el... como su base principal es el pimiento, nos hemos decantado un poquito por ello. Es un asadillo nuestro, al cual le hacemos una pequeña cremita. Y nuestro compañero nos va a traer ahora mismo la espuma de cerveza, que se la vamos a colocar enseguidita. ¿Vale? Esto es un poquito de cebollino, lo vamos a utilizar simplemente para dar una nota de color verde. Aquí nos trae Jacobo la espuma de cerveza. Aquí nos trae una pequeña espuma de cerveza. Y tendríamos el plato. ¿Vale? Simplicidad y complejidad. Simplicidad y complejidad. Es todo... Se trata también de dar un servicio rápido. También sabemos que el producto alfonsí era una abundante comida y demás. Deprisa. Entonces, bueno, pues aquí lo queremos lo mismo. Queremos tener cositas preparadas y poder trabajar sobre la marcha. Segundo plato, sartén caliente. Vamos a prepararlo. Vamos a preparar un salmón marinado al humo de vid, como habíamos hablado antes. ¿Vale? Simplemente vamos a marcar el salmón. Este salmón, que por la tele no se ve, pero que tiene un aroma a sarmiento quemado que le han dado. Lo hemos marinado, lo hemos tenido en un vino aromatizado con... con sarmientos. ¿Vale? Entonces lo vamos a marcar en plancha. Aceite, ¿eh? Cuidado que salta. No te pongas nervioso, que salta. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Vamos a marcar simplemente. Vamos a tratar de que el salmón no quede muy hecho. ¿Vale? Sí que en aquella época no se tenía esos cuidados con la elaboración de los platos y demás, pero el salmón, si lo pasamos, se nos queda más seco de la cuenta. Entonces vamos a procurar eso. ¿Por qué lo vamos a acompañar con una naranja persa? Porque, bueno, porque era una de las naranjas que sí se cultivaban en Europa antes de que entrara la naranja de América, que es una naranja más dulce que esta persa. ¿Por qué lo vamos a acompañar con ella, decíamos? Porque como los pescados se hacían más de la cuenta, quedaban demasiado secos, entonces los acompañábamos con un producto húmedo. Bueno, pues ya hemos visto como lo preparaba, les he echado una reducción de vino tinto de la tierra y ya a montar. Venga. Bueno, pues disponemos los biberos de la naranjita. ¿Vale? El salmón. Le vamos a poner sus pieles, ¿vale? Que previamente hemos secado. y el tapenade de aceituna. Vamos a rematar con unas gotitas de aceite de oliva. Exacto. Y ya tendríamos el plato preparado. ¿Vale? Este sería nuestro plato de pescado para la jornada Alfonsí. Bueno, pues vamos a preparar nuestro plato de caza, en este caso el ciervo que tenemos preparado. Vale. Venga. Pues lo mismo, calentamos la sartén, ¿vale? Me coloco en el aceite. Rectificamos. Y lo vamos a marcar. Lo mismo. El ciervo es una carne que hecha en exceso queda más dura. Lo que pasa que, bueno, para gustos los colores y el cliente al final es el que manda, ¿vale? El cliente siempre nos va a decir si lo quiere más hecho o si lo quiere menos hecho. Exacto. ¿Vale? Y siempre vamos a tratar de darle el mayor gusto y placer al cliente. Entonces, marcamos el ciervo. ¿Vale? Nosotros lo vamos a dejar poco hecho, ¿vale? Para que no se nos pase y quede tierna la carne, quede jugosa. Ah, porque el ciervo es una carne muy magra. Sí. No tiene grasa. O sea, el ciervo es una carne que no tiene grasa. Es un animal que está en el campo trabajando todo el día. Vale, pues ya tendríamos nuestro ciervo hecho, marcado, poquito hecho para que quede jugosito y ya que nos queda. Emplatar. Emplatar, pues venga, vamos a emplatar. Vamos al lío. Bueno, pues lo primero que vamos a emplatar van a ser los higos. Es un higo rojo que tenemos de temporada. Fruta de temporada que normalmente suele ser la más fresca. Suele ser la más fresca, la más económica y bueno, y la mejor que podemos comer ahora mismo. Sí, porque carne buena la puedes encontrar fácil, pescado bueno con buscar lo tienes, pero verdura fresca es lo más difícil. Al menos para vosotros, los cocineros. Sí. Por eso trabajamos con productos de temporada y ahora mismo el higo es una cosa que tenemos a buen precio y que está en su época, está maduro, como podemos ver el tema, el rojo, este es un higo rojo y este va a ser un higo blanco, ¿vale? Para jugar con los colores y los sabores. Ya ponemos nuestro ciervo ahí, ¿no? Emplatamos nuestro ciervo. El chisporrotea todavía en la sartén y lo vamos a acompañar con una reducción de tempranillo. Nuestro vino tempranillo, uva sencibel de la tierra. Todo producto de la zona que si no lo queremos nosotros y lo potenciamos nosotros, pues nadie lo va a hacer. No lo va a hacer nadie. No os podéis hacer a la idea de cómo huele. Pues este es nuestro ciervo. Bueno, pues ya hemos cocinado nuestro primero, nuestro plato de pescado y nuestra carne. Ahora vamos al postre, ¿no? Vamos al postre. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues esto son unas cocas de piñones, ¿vale? Sobre la cual vamos a montar el helado de regalí. ¿Vale? Eso por ahí. Esa la colocamos aquí. ¿Vale? Y ahora montamos el melocotón. Lo de montar los platos muchas veces es echarle a la imaginación. Efectivamente. Estos son cosas que, bueno, vamos haciendo, vamos colocando y adecuando. y ahora vamos a utilizar unas frutas rojas del bosque que de estos sí que ellos se nutrían y eran frutitas que consumían bien. nuestras rambuesas, nuestras... Rambuesas y zarzamoras. O sea, nosotros somos un... Aquí en nuestra zona tenemos algunos sitios donde sí que las podemos encontrar con... con bastante facilidad. Igualas. Unas capaditas al campo y eso es... Y esto es una reducción de caramelo. ¿Vale? Dulce. Pues este sería nuestro postre. Podríamos podido ver nuestro plato primero, nuestro plato de pescado, nuestro plato de carne, ese ciervo de caza y además este postre, un helado de regaliz con nuestro melocotón, con nuestra coca y fruto del bosque. Hasta aquí este plano abierto dedicado a la cocina alfonsí, la cocina de la época de Alfonso X el Sabio, de los productos que tenían en esa tierra y que se comían por aquellos lares. Eso sí, con un toque del siglo XXI. Si os ha gustado, imaginaos, mejor sabrá.